Néstor Ariel Fabri. Aquí la posibilidad para Palermo. La faltita. Sobre Cristante. Y aquí responde bien el número uno de Huracán. El partido todavía proseguía con el resultado empatado. Cero a cero. Buenos reflejos del ex arquero de Newell's, de Platense y de la Selección Nacional. Grueso error de Oscar Córdoba imitando a su compatriota. René Higuita en la Copa del Mundo del 94. Y Huracán que se pone en ventaja. Aire le hace la pelota, le manda un saludo por abajo de la pierna. Y aprovecha un ex Boca Juniors, Hugo Romeo. Para aprovechar, empujar la pelota y establecer la primera diferencia. El encuentro uno a cero. Poniéndose en ventaja el conjunto de Omar La Rosa. Esto ocurría a los 25 minutos del primer tiempo. Aquí, otro hombre alto. Que aprovecha el centro, entrando por el segundo palo en el Alto Palermo. El partido uno a uno, 35 minutos del primer tiempo. Una joyita, linda definición de cabeza de Fabri. Tras el centro, eleva el balón. Y Boca se ponía en ventaja. Minuto de juego, 39. Un golazo de un muy buen jugador, Daniel Montenegro. Para Huracán, 42 minutos, primer tiempo el bombazo. Y el partido empatado, 2 a 2. Lo da vuelta el globito, pero Boca es más. En la altura, otra vez Fabri. Una de las figuras de este encuentro. Nuevamente, con su fortaleza de arriba. 35 minutos, segundo tiempo. Y Boca pasaba a ganar el partido, 3 a 2. Después, César Lapaglia. El Leche, que había ingresado por Cardoso. Establece la victoria del Genese. 4 a 2.